Hola, ¿qué tal? En este día tan especial queremos darle la bienvenida a toda la gente hermosa que nos ve en toda la península en este su programa, Entre Nosotras, donde los vamos a papachar el día. Y recuerden que este mes amistoso, Canal 10, tiene muchas sorpresas para todos ustedes, así que búsquenos en el Facebook. Quiero dar la bienvenida a mis hermosísimos compañeros. Diana, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, aquí. Aquí feliz y contenta, hombre. Así de 14 de febrero, yo no sé si las personas que nos están viendo en casa, ¿por qué nos están viendo si es 14 de febrero? Está bien que nos vean y ya después se van a disfrutar el carnaval. No sé si esté bien o esté mal. No, está bien, no seas grinch. Y bueno, también tenemos aquí a nuestra compañerita Jen Fajardo, que el día de hoy es guapísima y rosa. ¿Es verdad? Claro que sí, Nino, guapísima. Aló, 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 ¿cómo estamos? Ay, gracias. Que ni lo brilles. Sí, sí, no, estoy brillosa, brosa. No, más que nada, muy contenta y como decían, así amontonaditas, pero muy contentitas, ¿no es cierto? Y contentito también, porque la verdad hoy, como dices, es un día para celebrar y es un día para que todos estemos más que felices y más que nada apapachándonos, ¿no es cierto? Apapachándonos, yo quiero también saludarles, bienvenidos o bienvenidos a la gente que nos está viendo y que con mucha buena vibra hoy festejen el San Valentín la energía del amor y de la amistad. Claro que sí, y el día de hoy tenemos una invitada súper especial, ella es Haruka, que el día de hoy nos viene a hablar las netas, ahora sí, del día de las enamoradas, los peores. La neta de la neta, pues bueno, antes que nada, muy buenas, ¿qué son? Noches, ¿verdad? Ya son noches, noches amorosas, noches de San Valentín y pues bueno, gracias, gracias por la invitación, gracias a toda la producción, ustedes compañeros. Pues bueno, contenta, contenta y sí, yo creo que muchas cosas son las que se dicen de San Valentín, pero hay dos lados. Tú eres el lado lindo, pero yo, yo sí soy un poco grinch de algunas fechas y en especial te voy a decir una cosa, no. ¿Por qué ser dos grupos? Es muy curioso lo que pasa conmigo en San Valentín, yo celebro el día de la amistad, hasta ya lo dejo, hasta ahí lo dejo y yo creo que no es necesaria una fecha especial, pues yo creo que a veces tanto el amor como la amistad la demuestras, pues bueno, ahora sí que puede ser un 5 de mayo, puede ser, independientemente de la fecha, los verdaderos amigos se demuestran en ciertas ocasiones, no tienen, antes, bueno, fuera del aire, estábamos comentando acerca de los regalos, ¿no? No te tienes que atiborrar de regalos para sentirte... A mí sí, a mí sí. Para sentirte creído, ¿no? Un chocolate, un anillo, ¿cómo no? Mira, del chocolate al anillo. Ahí lo pasó. Hay un compromiso. A mí sí que me den chocolates y galletas y todo eso, porque es mi día de... Yo no sé, pero yo creo que por más grinch, más grinch que seas, si esperas que el 14 de febrero alguien te sorprenda con algo, aunque seas bien grinch y digas, es comercial, si esperas así como llegar a tu casa y un arreglo de flores, si lo esperas, muy dentro de tu corazón. Pero lo que yo, mira, yo prefiero que no me regalen nada, a que me regalen o me envíen un mensaje de WhatsApp que sea comunitario, pero eso no lo soporto. O sea, el típico, ¿no? El típico, la cadena de... Pero las flores se echan a perder. O sea, o me mandas un chocolate o no me mandes una cadena, por favor. Oye, o una cadenita de oro, ¿por qué no? Los chocolates se derriten, los diamantes son los eternos. Cuidado, cuidado. Cuidado, los diamantes son los que duran. A ver, a ver, esa parte me gustó mucho. También dicen que según el valor de la joya y del regalo es la cantidad de culpa, ¿no? Ups. Vamos a cambiar de tema. Que le hagan el close a la... Mira mi mirada, ¿eh? ¿Qué tan culpable estás el día de hoy, eh? ¿Por qué ese regalo? La cantidad de ceros que tenga el regalo es la cantidad de culpa y... A ver, discúlpame. Y el desarreglo que hay que ordenar, ¿no? No me deprimiste, ya. Felicidades de San Valentín. Ay, amigos, así de verdad. Oye, y Toledo, adiós, Matías, del programa. Último, me despido del programa, por si... Gracias. Ya está, se encantó que estuvieras acá, nene, eres divino. ¿Quién sabe? A lo mejor está el diamantito por ahí. Bueno, pues ya, 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 ¿pa' qué? Mejor lo guardo. Guardalo, papacito, porque... Oye, está como, como los memes, ¿no? De las flores y las rosas, miles de rosas. Y ahora, ¿qué habrá hecho este? No, 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 no me han visto esos memes. Es que eso también es horrible. Miles de rosas, ¿no? O del peluche gigante que se va en el coche, y ahora, ¿qué habrá hecho este? ¿Tú crees que sea cierto? Yo. Así como que la culpa es el regalo. ¿Qué hicieron a ti que después te descubriste que eras culpable? no 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 yo no lo que hiciste tú nada nada dicen es un dicho para allá pero es que yo creo es que además yo creo que todos todos tuvimos creo que mal momento no creen algo que no se deba hacer el 14 de febrero o sea alguna acción que no debas de hacer si estás soltero yo soy de la idea no tanto las personas solteras pero yo creo que es muy muy choteado que llegue bueno en secundaria te lo acepte pero acepto pero ya una edad de joven adulto a joven adulto o sea que de verdad no se declaren no se declaren el 14 de febrero se me hace a mí súper cursi una cosa muy choteada y que no regalen el típico chocolate el oso infernal que se va a llenar de ácaros perdón y no es la verdad yo estoy de acuerdo en que se regalen cosas pero que sean originales no imagínate cuántos tienes 23 21 claro entonces imagínate que te gusta que desde los 15 años empiezas con el chocolatito con la cartita a los 28 si me regalas el chocolatito sabes que que flojera no que sean originales que sería un buen regalo para ti para mí bueno a mí para empezar me gusta mucho las flores eso quien me conoce lo sabe no pero una una rosa en lo personal se me hace para cualquier día cualquier detalle una rosa una rosa perdón una flor diferente una flor exótica se me hace un buen detalle para una mujer en esta ocasión ya que las rosas pueden ser en cualquier momento y como decía haru casi un raso un ratito pues puede regalarla no sé cualquier día un fin de semana pero una rosa exótica y diferente como dicen una dis una muy difícil de encontrar es algo diferente es algo diferente pero estábamos diciendo diana de lo que no debemos de hacer yo creo que mucha gente se deprime si va a un lugar donde todo mundo un lugar público que todo es temático y todo dice san valentín amor y la amistad desgraciadamente parejitas haciendo así con la velita y se enfocan el amor y porque no la amistad o sea ok no tengo pareja pero voy a salir con las amigas y vamos a celebrar este día y lo vamos a hacer diferente pero hay otros lugares en el mundo en el cual el día del amor y la amistad se festeja por separado aquí en méxico lo festejamos todos el 14 de febrero pero hay otros países que el día de la amistad en argentina por ejemplo se festeja el 20 de julio el día de la amistad y creo que yo sí discrepo un poquito con haruka porque creo que hay detalles que pueden dejar una huella muy bonita creo que un chocolate o un diamante o lo que sea el día de mente concuerdo creo que el el detalle puede estar a lo mejor también con una carta por ejemplo a lo mejor con un detalle que tenga un sello personal no es no es lo mismo mejor ir comprar y dar que a lo mejor ponerle un toque personal a las cosas creo que eso también tiene tiene mucho de eso concuerdo mucho contigo no el hecho de que no importa o sea lo que sea pero que salga de ti bueno más más adelante diana nos va a tener un pequeño detalle que pueden empezar a hacer o sea que realmente sorprendan con esos detalles diferentes o sea que si es una carta o sea si no no tú no estás acostumbrado a escribir o sea el hecho que le escribas a tu pareja eso es maravilloso entonces así como que con la forma de darlo a lo mejor la forma de entregarlo que es por culpa no es culpa era broma realmente o la forma de entregarlo de repente el factor sorpresa esconderlo en algún lado jugar con con algún factor que sea fuera de lo tradicional yo creo que eso sí es es sabes cómo me sorprendieron una vez o sea que sí o sea de repente me está yo bajando al estacionamiento de un súper con por ahí muy grande de repente veo a lo lejos que algo tiene el parabrisas yo dije ya me dieron cristal así lo sufrí no así o sea como de lejos se veía así raro no los papelitos no y yo qué es eso empieza a ver confeti yo quién fue el gracioso que me aventó confeti y molesta no quiero abrir este la manija les diciendo algo yo hoy eran unas cositas ahí bien bonitas me habían pegado los chocolates ahí para que no se los robaron todos derretidos el confeti oye oye y que que fue el baboso que dejó chocolates no quiero que un 14 de febrero de verdad diferente y a mí sí me sorprendió en esa época me estaban enamorando entonces sí como que sí me yo creo que también es lo que lo que dice matías es el detalle de tener el tiempo de ir a comprar el confeti o sea que tal vez no sea guau pero yo creo que el comprar el confeti pensando en ti ya dices a ir a buscarte ir o sea como que toda la logística de la sorpresa el detalle cuenta mucho sobre todas las mujeres nos encanta que nos den detalles pero también chicas a los hombres les encantan los detalles porque muchas veces creemos que solo a nosotras nos tienen que dar a nosotras nos tiene consentir y no también las mujeres tenemos que consentir a nuestra parte de tomas publico que no tienen pareja ni nada no 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 ahorita esperen pero ahorita mucho del programa ya nos vamos a ir por eso entonces lo que vayan consiguiendo una botellita de vidrio para la sorpresa que van a hacer para la pareja y nosotras con una botellita pero espérate así rápidamente las cosas que deben ser si estás soltero entonces primero no vais a lugares concurridos donde la gente esté ahí el amor o sea temático otras novelas que derrochen dulzura y pasión no le hable entonces te vas a cortar las venas con galletitas animalito no brisa jones no cuenta ese día no cuenta brisa jones señoras niñas señoritas no esta cuestión de color rosa que nos proponen los medios de comunicación dejarlos de lado porque el corazón corre riesgo otra cosa que yo creo súper importante lo como bien lo mencionas no le hables tira tu celular en el puente de progreso pero no le hables a tu ex si es que vas a celebrar con tus amigos y pues te vas a enfiestar para empezar ni manejes tres copas y un no la llamada al teléfono no está padre pero aliex no pero pueden reconquistar y recuperar historias también debe tener algo bueno a ver chicos yo creo que ustedes vamos a otro corte porque esto se está poniendo muy bueno vamos al corte regresando del corte tenemos muchísimo más así que diana nos tiene preparado una sorpresa y bueno amigas de entre nosotras continuamos aquí ya estoy con jenny mi pareja favorita para este catorce febrero aquí entre nosotras ay muchas gracias igual era mi favorita oye jenny pues yo te invito a que entres a facebook y busques a brownie boy repostería porque tiene para hoy 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 precisamente un montón de pastelitos de brownies de queso de bola de chocolate de un montón de cosas que rico no me digas o sea pero esto es parte por el mes amistoso de canal 10 no exactamente hay promociones y pueden entrar a las redes sociales y encontrarse con un montón de sorpresas y sobre todo ahorita que bueno se me olvidaron los regalitos ahorita del catorce de febrero entonces pude ir corriendo a mi tienda y también checar en redes sociales no para ver que se me antoja bueno solamente a mí se me va a antojar todo a ti se me antoja todo porque ahorita que traje unos chocolates para la sorpresa que les voy a enseñar a hacer por si se les olvidó ahorita que están arreglándose pintándose su ojo para salir con el novio y de repente chin el regalo que hago si no 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 siempre pasa siempre pasa que tenemos muchas cosas que hacer y se nos olvidan los regalitos pero bueno que nos traes hoy para hacer yo te voy a recomendar que bajes a la cantina de tu casa te pongas bien hasta atrás te eches unos shots para cuando el novio pase por ti ya estés bien entonada es de ratito no, consigas una botella de vino, casi todas las botellas de vino pues traen etiqueta la lavas bien para que se le quite la etiqueta si no tienes ahorita forma de imprimir alguna etiqueta lo puedes escribir con un plumón indeleble te amo chuchito de parte de chuchita de parte de Jenny de parte de Jenny le escribes te amo una carta atentamente pa 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 y la obviamente la abres y puedes ir a una dulcería hay gomitas, hay chocolates hay de lo que más le guste a tu pareja la rellenas o también puedes hacer rápido una carta al que no le gusta escribir puede escribir una carta que salga del corazón creo que sería un buen detalle lo que mencionábamos hace rato este y la ponen adentro con chocolates ah fíjate que está súper interesante eso y aparte que como dices le puedes poner lo que sea para cualquier gusto o sea a tu novio o a tu novia le gusta lo salado le pones capaguates o a lo mejor alguna bonita o al revés le puedes poner chocolatitos de cualquier tipo lo importante es el detalle exactamente y ya ahí tienes tu regalo para el día de hoy pues muchas gracias y pues bueno nos vamos ahorita al otro lado del estudio con Ivette y con un invitado especial excelente Diana de verdad un excelente consejo el que nos distes así que es fácil no gastas casi nada y quedas muy muy bien pero bueno otro de los factores también que tenemos en estas relaciones y en estos días muy importante que tenemos que tener en cuenta Matías que es cuéntanos es el cuidado a nuestros derechos como consumidores no para el día de san valentín tenemos que ser responsables también en eso y queremos este darles la bienvenida y quiero presentar nos acompañan hoy de la procuraduría de la defensa del contribuyente marco antonio ponce bienvenido muchísimas gracias hola estar con nosotros y también de la defensa fiscal y administrativa carlos camal bienvenido gracias muchas gracias gracias por estar aquí y bueno son los estamos esperando desde toda esta semana para que nos cuenten un poco la importancia que es defender lo que decíamos al inicio del bloque los derechos de los consumidores de los contribuyentes diría yo si realmente es muy parecido no consumidor y contribuyente pero represento a la asociación nacional de especialistas fiscales es delegación yucatán soy el presidente y uno de sus principales objetivos es contribuir a divulgar la cultura fiscal y en ese marco de atribuciones el día 9 de diciembre pasado firmamos un convenio con la delegación de la procuraduría de la defensa del contribuyente y en ese bajo esa óptica es que estamos aquí tratando de contribuir para acercar la cultura que mucho hace falta al contribuyente en la materia tributaria ¿a qué le llamamos exactamente cultura? esa parte que le decimos ¿no? cultura de la contribuyente ¿a qué exactamente le llamamos? si me permiten un poquito hacer un antecedente de que es la procuraduría de la defensa del contribuyente porque quizá tendríamos que partir por ahí este organismo es un organismo federal ¿cuál es su principal objetivo? en principio es garantizar el efectivo acceso a la justicia en materia fiscal que todos los pagadores de impuestos tengan un organismo que pueda asesorarlos defenderlos, establecer procedimientos de queje en contra de las autoridades ¿en contra de qué autoridades o en contra de qué actos? en contra de actos del servicio de administración tributaria que es el que nos cobra los impuestos pero también... si exactamente haciéndalos exactamente o sea que ustedes no pertenecen ni a gobierno ni a ayuntamientos son autónomos que bueno que lo dices otra de las características de la procuraduría es que su naturaleza es de autónomo es un organismo sí federal que ya tiene una delegación en el estado de Yucatán que está ubicada en la avenida Paseo Montejo 442 ahí tenemos nuestras oficinas y se prestan servicios, decía yo, desde el más básico que es la asesoría y es cuando el contribuyente llega y dice oye fíjate que me llegó una carta de invitación o fíjate que me llegó un requerimiento o ahora con el tema de las deducciones personales o ahora tengo que presentar mi declaración es cuando el contribuyente llega de a pie y me consulta oye, ¿cómo hago para cumplir con mis obligaciones? como no te conocí hace muchos años, de verdad o sea, es que de verdad o sea, yo estaba como persona física con actividad empresarial y de repente a veces tú confías en tu contador o sea, tú piensas que tu contador te va a salvar la vida y a veces ni él tiene el conocimiento de todo lo que viene con estos rollos de hacienda que la verdad te sabes ni tocarlos, ¿no? y cuando te llegan notificaciones y cosas, a veces dices no sé ni qué es y cuando te llegan las multas o sea, las multas a veces pueden ser si yo en ese momento ganaba 6 mil pesos la multa fue de 50 mil o sea, que dices o sea, ¿cómo? ¿le quieren que yo les pague? claro es muy común encontrar estos supuestos nosotros nuestra mejor recomendación es que ante la menor duda nos puedan consultar es un organismo que todos sus servicios son completamente gratuitos pero especializados en la materia fiscal especializados en la defensa de los derechos de los contribuyentes y creo que también es importante señalar no solamente es hacienda porque también como por ejemplo los patrones también tienen la obligación de enterar cuotas obrero patronales ante el IMSS entonces el IMSS también ejerce algún tipo de recaudación de estas contribuciones entonces en contra de actos también del IMSS del Infonavit aquí mismo en el estado conocemos a la AFI a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán cuando recauda impuestos de carácter federal también tenemos competencia para conocer respecto de de todos estos actos entonces les decía yo somos un organismo especializado y vamos desde la simple asesoría pero no solamente eso también hay hay veces en que el contribuyente llega quejándose ¿sabes qué? llegó una autoridad y me embargó mis cuentas bancarias o no me quiere devolver mi saldo a favor del ejercicio 2013 y entonces vengo a quejarme instauramos un procedimiento requerimos a la autoridad y la autoridad nos tiene que contestar en un plazo máximo de tres días y a partir de ahí identificamos si la autoridad viola o no viola derechos de los contribuyentes entonces nuestra principal función es hoy constituirnos como el este defensor por excelencia de los pagadores de impuestos así nos constituimos algo así como defendiendo nuestros derechos fiscales exactamente digamos que somos el ombudsman fiscal en México esa es nuestra denominación pues de verdad a veces la ignorancia nos lleva a que realmente vivamos momentos muy angustiantes muy difíciles por no saber todos estos pasos y estos procedimientos y ahorita que constantemente están cambiando las leyes fiscales y demás también a veces no podemos tocar esos temas ¿no? ¿cómo ustedes dos se conjugan? ¿cómo es que llegan a unirse? ¿qué alianza llegan a hacer para que nosotros podamos tener la satisfacción de decir bueno tengo un problema fiscal ya sé a quién puedo acudir? Efectivamente derivado de la firma del convenio de colaboración entre la PRODECON y la NEFAC es que nosotros también coadyuvamos con ellos es decir nosotros tenemos un punto en una oficina determinada en la que también podemos de alguna forma recibir a personas que tengan ese problema y canalizarlos a través de la Procuraduría de la Defensa Contribuyente yo siempre he escuchado que hay muchos contribuyentes que no conocemos y entonces Hacienda por ejemplo nos ofrece cursos de capacitación pero nunca deja de estar la desconfianza decir a dónde me voy a meter a estudiar o a dónde me voy a meter a aprender de impuestos dan algún tipo de capacitación es decir hay que esperar a tener un problema para acudir con ustedes o puedo acercarme simplemente por capacitarme por conocer un poco más y saber cuáles son los derechos que buena pregunta esa precisamente el objetivo de la ANEFAQ es impartir cursos pláticas conferencias al público en general y también a gente especializada contadores públicos abogados en la materia tributaria para que estos puedan pues de alguna forma incrementar sus conocimientos en la materia y si aún así tienen problemas hacendales pues ya saben hoy en día a quién pueden acudir y yo creo que eso es excelente porque estamos conscientes de que ahorita en los últimos meses o en los últimos tiempos todo hablamos con referente a los impuestos no de las personas que tenemos de dos o tres trabajos de lo que tenemos que pagar de lo que tenemos que hacer y que desgraciadamente no tenemos esa información yo creo que tener a ustedes uff claro pero además eh recordar un poquito en el diciembre del dos mil trece vino una importante reforma en materia fiscal incluso impresionante una dos mil catorce fue un año una nueva ley del impuesto sobre la renta y que trae que trae como consecuencia de eso incertidumbre en el contribuyente normalmente ahí es donde se empiezan a generar muchísimas dudas por poner un ejemplo muy rápido hasta el dos mil catorce la ley del impuesto sobre la renta como personas físicas nos permitía deducir todo lo que tuviéramos como gastos personales gastos médicos colegiaturas este los propios eh gastos de transporte escolar los créditos hipotecarios hoy por hoy para el dos mil quince ya la ley del impuesto sobre la renta nos estableció un tope y nos dice que únicamente vamos a poder deducir el diez por ciento de lo que haya obtenido como ingresos durante el ejercicio dos mil catorce digo por principio de cuentas ahí la procuraduría considera que esa medida o esa disposición o esa modificación afecta los derechos del contribuyente porque las deducciones lo que buscan es bajar un poco la carga tributaria entonces evidentemente en estos casos estamos invitando a todos los contribuyentes que se encuentren en este supuesto y que se les esté generando alguna afectación para que acudan con nosotros y nosotros hagamos en principio el ejercicio del cálculo de cómo resulta el pago de sus impuestos y si este diez por ciento les genera alguna afectación pues irnos al al juicio de amparo en contra de la ley del impuesto sobre la renta en particular de la disposición que establece este tope en las deducciones para que se reconozca que este derecho que se tiene por parte de los contribuyentes de las personas físicas entonces este ejemplo que les pongo es otra de las facultades o servicios que tenemos también nos podemos constituir como el abogado del contribuyente e ir a juicio en contra de actos de las propias autoridades como en este caso el servicio de administración tributaria de verdad sigo llorando todo lo que pagué interesante ya pasó ya pasó la verdad muy padre a dónde los puede localizar la gente teléfonos página internet sí en principio recordarles estamos ubicados en avenida Paseo Montejo número 442 para mejor referencia estamos actualmente en medio de la escuela modelo y en la secretaria de relaciones exteriores donde están los pasaportes estamos en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en forma ininterrumpida de lunes a viernes nos pueden también consultar vía correo electrónico en delegación yucatán arroba prodecon punto gov punto mx o también telefónicamente en el 926 33 01 ahí también nos pueden hacer cualquier tipo de consulta otra de las bondades hay contribuyentes que a lo mejor no están en Mérida y que están en algún otro municipio del estado yucatán pues por teléfono por correo electrónico estamos atendiendo consultas quejas incluso por eso hemos llegado a atender a contribuyentes en donde somos abogados de otros de municipios y no tienen más que venir una sola vez para firmar sus medios de defensa en su caso entonces nuestra ley nos permite hoy tener una comunicación electrónica este con los propios contribuyentes y prestar nuestros servicios y la nefac puede ser ubicada a través de las redes sociales es la nefac delegación yucatán por facebook o al teléfono 987 6 9 6 7 o 987 96 0 6 bueno pues ya saben no deje que el amor se vaya por algún problema en hacienda ya sabe donde puede ir lo pueden asesorar lo pueden ayudar para poder salir de esta situación que a veces son medias dudosas y no sabemos ya tenemos a alguien que nos apaga interesante muchísimas gracias porque creo que esto nos sirve a todos para como tú dices ¿no? ampliar un poquito nuestra cultura sobre lo que son los impuestos muchísimas gracias por haber estado con nosotros al contrario muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirnos a su público auditorio e invitarlos que hoy existe este organismo existe esta procuraduría que les puede prestar algún servicio bueno hombre vamos a tener muchos temas más para invitarlos porque yo creo que hay mucha sí 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 con tantos cambios yo creo que vamos a tener bastante gracias que hablar muchísimas gracias pues nos vemos aquí entre nosotras y 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 Bueno, ya estamos de regreso y está con nosotros Zuleima Sánchez, que nos viene a hablar acerca de un proyecto muy especial que se llama Lo que sé del mar. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí presentándonos para poder divulgar un poco acerca del foro Lo que sé del mar. Platícanos de qué se trata y cuáles son las bases para participar en él. Claro que sí. Mira, Lo que sé del mar es un foro que tiene como objetivo divulgar la importancia de nuestros ecosistemas marinos. ¿Para qué? Pues para que los podamos valorizar y de esa manera poderlos proteger. El foro se mueve a través de tres ejes, que es el educativo, el científico y el artístico. A través de la ciencia estamos proponiendo pláticas por parte de científicos que van a dar temas un poco con un vocabulario un poco más técnico, pero que están pudiendo dar a conocer lo que hace la ciencia en cuanto a nuestros océanos. En la parte educativa se van a impartir talleres. En estos talleres las personas, el público gasista va a poder interactuar de forma más directa con lo que es el conocimiento del mar. Por ejemplo, tenemos ahorita un taller que es acerca de una exposición de huesos de mamíferos marinos. Entonces ahí van a poder saber las personas cómo es la estructura de los huesos de los mamíferos marinos más conocidos, como por ejemplo el manatí, un delfín. Y también tenemos una exposición de una colección de conchas marinas muy bonita. Entonces la gente, aparte de que sabe que puede ir a la costa a coleccionar las conchitas, pues va a poder saber qué animales son y cuál es su importancia en el ecosistema. Es muy interesante esa parte. Exacto. Y bueno, y ahora en la parte artística es donde las personas van a poder como que expresar lo que sienten por el mar. Y ahí es donde viene lo que es el alma de este foro, que es Lo que sé del mar. Entonces, a través de la fotografía, a través de la pintura, a través de un video o a través de una escultura, las personas van a poder enviarnos sus propuestas al correo lo que sé del mar, arroba gmail, participar. Y también en Facebook tenemos nuestra página que es Lo que sé del mar. Y allí pueden también mandar sus preguntas, sus curiosidades y compartir lo que saben con el mar. Entonces ya se pueden empezar a inscribir. Sí, ya se pueden empezar a inscribir. De verdad, se me hace un proyecto muy ambicioso, pero yo creo que les va a quedar muy bien. O sea, nada más la transmisión de la pasión que sientes por todo esto. Yo creo que ahí denota muchísimo qué tan interesante puede estar. Y bueno, pues hay una oportunidad muy abierta para toda la gente que nos está viendo para poder crear algo diferente y hacer algo por nuestro ecosistema. Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio que nos brindan para la divulgación de este foro. No, pues esperemos más temas como estos para poder seguir apoyando. Eso nos encanta aquí entre nosotras. Gracias. No, pues gracias a ti. Bueno, chicas, pues continuamos aquí entre nosotras. Aquí estamos de regreso. Muchas gracias por seguir acompañándonos, pero también por seguir festejando San Valentín con nosotros. Yo estoy aquí acompañado de unos hermosos globos de San Valentín. Cortesía. Pero también estoy acompañado de tres mujeres preciosas que vamos a hablar el día de hoy del lenguaje corporal, de la seducción, de lo que dice el cuerpo y a lo mejor no dice la boca. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, a ver. Tenemos una modelo especial que hemos traído el día de hoy. Ese movimiento de cabeza, de pelo que acabamos de ver, ese es un movimiento de seducción. Las feromonas se transmiten al ambiente a través de ese tipo de movimientos. Sexy. Exactamente. Entonces, cuando la mujer está moviendo la cabeza de un lado a otro o está en una permanente búsqueda de acomodar aquello con lo que seduce, que es el cabello, entonces está seduciendo. Ah, eso me lo enseñó ella. ¿De dónde es el cabello? Pero aparte, no, no, este tipo de movimiento lo que está mostrando también son zonas erógenas, como es el cuello. Como diciendo, bésame el cuello. Sí, exactamente. Entonces, cuando la mujer en un momento de seducción o se siente seducida, está mostrando el cuello, está mostrando las muñecas, está en una posición sentada. El tobillo. Exacto, con las piernas en donde el tobillo se está mostrando. O sea, por eso cuando se la... Ese tipo de actitudes son de seducción. Exactamente. Oh, bien que lo sabes. Exactamente. ¿Quién es mi maestro? ¿Quién es mi maestro? Hablamos de esto, ¿no? Hablamos del lenguaje corporal y el lenguaje corporal es la expresión de los sentidos a través, no del lenguaje verbal, sino a través del movimiento corporal. Es decir, lo que el cuerpo dice que a lo mejor la conciencia no tenía ni pensado decir o ni pensado hacer. O por ejemplo, cuando vas a alguna primera cita, ¿no? Y si la persona con la que estás está completamente así como que sentada... Es un bloqueo total, una negación a la situación, ¿no? Pero luego los nervios son traicioneros, ¿no? O sea, como que si te caen las cosas o como que empiezas a... Ah, bueno, pero eso es otra. Pero por lo general, o sea, a veces cuando te hacen las citas a ciegas, ya sabes, típico, ¿no? O sea, de que, ay, mi hermana está sola, vamos a hacerle la cita a ciega con culanito y te buscan pareja por donde sea. Que no lo hagan, por cierto, el 14 de febrero. No, no aplique el 14 de febrero, por favor. Una época de mi vida era horrible, o sea, todo el mundo me quería pareja y yo decía, no, yo quiero estar sola. Me duró ocho años estar sola, mi rico y sabroso. Te presentan así como, mira, es que es re chula, es re buena gente. Y tú llegas. Y tú así. Y esa actitud es una actitud cerrada totalmente, ¿no? ¿Quieres sushi? Pero fíjate su movimiento, su movimiento de la cara. Primero es un pequeño no para luego aterrizar en un sí. Claro, es... Es un pequeño no para aterrizar en un sí. Convénceme, ¿no? Claro, ese tipo de movimiento. Otro movimiento que sí tiene que ver con la seducción es la caída de los ojos, la caída de la pestaña, ¿no? Ese pestañeo suave que hace la mujer como asintiendo algo, como permite ese, exactamente. No sé si lo podemos ver. Por favor, ¿a qué? Un movimiento suave, una caída suave de ojos, en donde ahí hay un sí. Ahí hay un sí implícito. ¿No? Ahí hay un sí rotundo. Aunque la voz esté diciendo no, la mirada está diciendo que sí. Entonces, hombres, mucho ojo para que nos empiecen a conocer. Ahora sí literal, mucho ojo. O sea, de repente, es que no entendemos a las mujeres. Entonces, lean lo que el cuerpo está diciendo. Pero también el hombre tiene lenguajes de seducción, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer, por ejemplo, con lo que hace con las manos, está indicando seducción. Sí está en un ambiente de seducción. Si el hombre, por ejemplo, fuma o la mujer fuma, la forma de agarrar el cigarro puede decir mucho. La forma de tirar el humo, exacto. Ya ves, mañedas, sí te estaban enamorando de mi cuenta. Ahora ya eres orgullosamente casada. Entonces, la forma de tirar el humo, la forma de tomar el cigarro. O la gente que tiene lentes y anda chupando las patillas de los anteojos. Sin querer, no como algo feo, sino algo muy delicado. Eso está diciendo seducción. Todo lo que tenga que ver con la cuestión de chupar, de chupar el dedo, de chupar algo. Qué fuerte es o no. Qué fuerte es o no eso. No, estoy poniendo. No es chupar de gerundio, chupando, no. No, 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 no. Claro, claro. Entonces, esto tiene que ver con la cuestión. Hay que ver como que de repente no abusar, como decíamos, fuera del aire, ¿no? Saber que tenemos esos recursos. Por ejemplo, la mujer, el pelo, la mirada, la actitud, ¿no? El porte que tengas al estar con alguien a la hora de seducir. Pero también creo que es importante no abusar, ¿no? Se ve fatal, niñas, no lo hagan. No, no, no. Sobre todo cuando se toman la foto. O sea, jugándose con el... No, no se ve bien. No se ve bien. Aquí, aquí estamos. Haruka está en la radio, ¿eh? Haruka, estamos acá. Yo le jalo, no te preocupes. O sea, por ejemplo, o sea, cuando empiezan a hacer ese tipo de seducciones para la foto al Facebook, entonces de repente se creen sexy, se meten a... Ay, no, por favor, no eres... Díganme si no. Humedecer los labios, ¿no? Pasar la lengua suavemente sobre los labios, tanto en el hombre como en la mujer, también es un juego cruzado de actos de seducción. Si nosotros observamos una pareja desde lejos, ¿cómo se están seduciendo? Y este ejercicio se ve en un bar, por ejemplo, se puede ver en una discoteca, cuando un hombre está coqueteando o está tratando de acercarse a la mujer y entonces viene este rondar o este ir acercándose de a poco y el movimiento corporal empieza a ser más evidente desde lo lejos y a medida que se va acercando el movimiento corporal de seducción, empieza a ser mucho, mucho más evidente. El hombre que coloca las manos en el cinturón, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿no? Exacto. Valiente, ¿no? Exactamente. Como que empoderado, ¿no? O sea... Esa parte de las manos, los brazos, la había escuchado y no de la manera de que te toca el hombro, te toca la cintura o... O de repente que te hacen así, ¿no? Sí, ¿no? O por ejemplo, estás sentada con tu amiga y ves a tu amiga que está ligando con un tipo o el tipo la está ligando y ves que mira, ya la agarró a la cintura, ve, 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 se está acercando, ya viste, ya viste, está más cerca, está más cerca. Eso que vemos es el lenguaje de seducción, la forma en que se agarra una copa, por ejemplo. Eso te iba a decir la copa. La forma en que de repente la mujer puede jugar con su mano sobre la copa o puede jugar con su mano sobre alguna superficie. La forma en la que el hombre se acomoda el saco, la chamarra, la chaqueta en el momento del acercarse, la forma que vemos que la mujer expone el cuello, por ejemplo, a la hora de la seducción. Todo eso indica que aunque les digan no me interesa, en realidad hay un interés. Insísteme más para ver si realmente... Porque, claro, exactamente, el interés está presente. ¿Qué tan cierto es lo de la posición? Había escuchado yo, vaya, que de repente cuando un hombre está completamente, vaya, abierto, digamos, en forma de escuadras a la mujer, es porque quiere todo con él. A ver, aclara un poquito tu pregunta. Ese escuadro está sentado. Porque a mi mente vinieron muchas ideas. Sí, la de la mía también y yo dije... Estamos sentados. Tengo una imaginación muy grande. Entonces la dama está de este lado, ¿no? A ver, aquí. Y el varón está, sí, y están en esta posición. Este es un interés. Es una cosa de... Ah, sí, claro. Pero esto se da en todo, en las negociaciones de todo tipo. De hecho, hasta te ves hasta las parejas. O sea, de repente tú sabes cuando están, por ejemplo, somos pareja y yo tal vez... Tu piernas para acá y ella para allá. Entonces quiere decir que ni siquiera, aunque esté platicado con ella, no me interesa lo que está diciendo. Me quiero ir a otro lado. Exactamente. Y lo que importa es no lo consciente del cuerpo, sino lo que decías tú y lo inconsciente de los pies. Porque yo puedo estar con mi cuerpo para acá, pero con mis pies para otro lado. Los pies están indicando donde verdaderamente quiero estar y no donde a lo mejor estoy por algún interés particular, ¿no? Sí, porque me sentaron. Exactamente, ¿no? Entonces, el cuerpo dice mucho. El cuerpo es un 65% de nuestro proceso de comunicación. El 35% es verbal. Todo lo demás sucede con lo que expresamos con el cuerpo. Y nuestros sentidos se están yendo a través de nuestro cuerpo para decir la verdad, para decir las cosas. Algo importante en el lenguaje corporal es interpretarlo en el contexto en el que se encuentra, ¿no? Si yo estoy así, sentado de esta manera, puede ser que sea tímido. Pero si estoy así sentado, en 10 grados bajo cero, en la parada del autobús a las seis de la mañana no es timidez. Es frío. Es frío. Claro. Obvio. Entonces, todo el lenguaje corporal tiene que ser entendido en el contexto en el cual ese lenguaje corporal se está dando. Eso que dices es muy interesante porque realmente a veces escuchan o leen en revistas los TEDs y cómo va a hacerlo y de repente se malviaja la gente. Y dice, no, estabas sacando el pelo y estabas coqueteándole seguramente. Y tú dices, no, o sea, lo estaba sacando porque no me lo cortaron bien y se me cae a la cara. O sea, realmente. Entonces, el lenguaje corporal es algo inconsciente, ¿no? Es un invocator. A mí me gustaría mucho recalcar eso. Es inconsciente. Totalmente es inconsciente. Es el lenguaje básico, es el lenguaje primitivo que nosotros utilizamos y es totalmente inconsciente. Se pueden detectar muchas cosas leyendo el lenguaje del cuerpo. Se puede detectar la mentira, se puede detectar el engaños, puede detectar muchas cosas. El desinterés, el querer dominar en una situación y lo que tú decías fuera del aire también. Puedo utilizar a conciencia mi lenguaje corporal, como lo hacen los políticos, como lo hacen las personas públicas, para tener el control y el dominio de la situación, ya que el lenguaje corporal se estudia como parte de la imagen. Oye, Matías, si yo quiero aprender todo este tipo de cosas, ¿dónde te podemos localizar, dónde nos podemos escribir? Podemos estar en contacto a través de nuestra página de internet, www.imexpar.com. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, como Instituto Mexicano de Parapsicología. Ahí nos regalan un me gusta y ahí tienen toda la información. De verdad, temas muy interesantes y todo lo que puedes aprender, ¿viste? Y está muy bueno, igual, incluso para las personas que están buscando trabajo, check. Para las personas que están buscando trabajo, porque igual a la hora de que estás en frente al reclutador, no sabes cómo comportarte y un movimiento en falso puede hacer que el reclutador diga bye. Y lo sabe el reclutador, seguramente lo sabe. Así que, para este San Valentín, analicen, analicen, sí, para todo, analicen el lenguaje corporal de su pareja, porque a lo mejor con el cuerpo les están queriendo decir que los quieren mucho, que los aman y que son todo en su vida. Y también aguas con el que ustedes están demostrando. No se mal viajen, disfruten este día de San Valentín y si no tienen a nadie en qué disfrutar, bueno, váyanse al carnaval. Y las broncas que las arreglen en otro momento. Vámonos a un corte comercial y continuamos aquí entre nosotros. Buenas noches, estamos de regreso aquí entre nosotras y dos hombres nos acompañan el día de hoy entre nosotras y nos acompaña Irving y Javier. Irving, bienvenido, Javier, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, Lopita. Cuéntame, ¿a qué empresa representas Irving? Bueno, somos miembros de IDET Concilium, es una empresa que nos dedicamos a dar capacitación especializada en temas fiscales, administrativos y empresariales. Tenemos más de 10 años en el mercado y de alguna manera, pues somos, pues creemos que somos muy buenos en dar capacitación de este tipo. Creemos que somos muy buenos. Somos, somos muy buenos. Somos muy buenos. Sí, sí, sí. ¿Y en cuántos lugares están? ¿Solamente en Yucatán o están en otras partes? No, tenemos presencia en toda la península, en Ciudad de Carmen, en Campeche, en Chetumal, Quintana Roo, Playa del Carmen, Cozumel, Oriente Mérida, Valle de Olito incluso. Y tenemos presencia también ya en Veracruz. Y hemos tenido eventos también en la Ciudad de México y próximamente tenemos presencia en otras dos ciudades del país. Es decir, que va a estar siempre entre nosotras, porque como usted sabe, entre nosotras está en Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Bienvenido a tu casa, Irving. Muchas gracias, Lupita. Hoy, ¿qué nos traen? Pues le traemos un seminario, taller de ventas y rentabilidad, a la cual es un producto muy bueno que estamos empezando a manejar en Concilium y del cual consiste en cinco divisiones, cinco capítulos que reúnen 25 horas de capacitación. Excelente, ventas y rentabilidad. Este es un año en donde la economía va a estar modificándose constantemente y creo que hay que dedicarnos a dos cosas, a ingresar más y a controlar mejor lo que egresa. ¿En qué consiste este taller, Irving? Este es un programa que fue pensado y diseñado para los empresarios pequeños y medianos. El 90 o 95% de los empresarios en México son PYME. Por lo tanto, hemos conformado este producto en alianza con la firma Concretar, en el cual juntamos la experiencia en ventas de la firma Concretar y nuestra experiencia en fiscal y también en la parte administrativa y rentabilidad. Este programa está dividido en dos grandes partes, ventas y rentabilidad. Lo que es ventas tiene que ver con publicidad, estrategias de ventas, jaloneo de ventas, empuje de ventas, mercadotecnia, publicidad, cómo darse a conocer, comunicación y la segunda parte es la rentabilidad de esa venta. Vamos a hablar incluso de la parte fiscal. Hay que entender que el principal socio de los empresarios es el fisco. Por supuesto. Entonces, les vamos a, de una forma práctica, les vamos a enseñar a los empresarios a que sepamos administrar muy bien lo que tiene que ver con la parte fiscal. Y también terminamos con lo que es la dirección del negocio, que es tratar de hacer rentable esa venta que se está consiguiendo. Entonces, Irving, si yo tuviera dos opciones para un taller similar, por ejemplo, ventas y rentabilidad me lo ofrece la marca A. Y me lo ofreces tú, ¿por qué tendría que elegirte? Mira, nosotros estamos, el programa se diseñó con plantillas, de tal forma de que el empresario que acuda a nuestro programa va a salir aplicando lo que está aprendiendo con esas plantillas. Eso nadie lo da. O sea, todos los modos sales con una plantilla en la cual vas a aplicarlo. Por lo tanto, la práctica la vas a tener inmediatamente saliendo del evento. Y lo otro es nuestra gestión de competencias. O sea, todo el mundo sale prácticamente sabiendo. Ok. Tú decías que vamos a salir con unas plantillas. En generación de ingresos, por ejemplo, me comentabas que vas a manejar indicadores. A las personas que asistan al taller les dan su tablita de indicadores. Sí. Y ellos eligen los indicadores que apliquen a su negocio. Claro. Son plantillas de alguna manera general, pero cada persona va a poder saber de todos los puntos que se van a presentar cuál es la que le aplica a su negocio. De todas maneras, el consultor que va a estar parado, lo va a estar guiando. Porque la persona o el catedrático o consultor que esté dando, impartiendo el módulo, es gente que domina las mejores prácticas. Excelente. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo entro al taller de ingresos, voy a salir con mi paquetito de indicadores, los propios que le aplican a mi negocio. Y finalmente voy a salir también con mi esquema para manejar mi sesión de revisión de indicadores. Exacto. Y entonces cuando hablo de vender más, pues efectivamente voy a tener un registro de cómo vender más. Y es una venta efectiva. Porque uno puede vender, pero no sabe cobrar. Entonces también vamos a ver eso. Y eso, ¿cómo lo vamos a resolver? O sea, vendo y ¿dónde amarro la cobranza? Pues tendrás que tomar el curso para que sepas cómo lo vamos a hacer. Me encanta decir bien. Está dividido entonces el taller en las dos partes fundamentales del negocio, ¿es correcto? Sí. En la parte de ventas y en la parte de control de egresos. Sí. Y en la parte de control de ingresos, amarras cobranza. De alguna manera sí, sí. Efectivamente. Entonces, cuéntanos, ¿hay algún descuento para la red concreta? Bueno, este es un tema muy importante. El precio de este programa es de 6 mil pesos. Pero a los miembros de la red concreta tiene un descuento del 50%. O sea, 3 mil pesos. O sea, que el que no esté afiliado y nos está escuchando, pues que ya mañana llame por teléfono a la red concreta para que se afilie. Y ya tiene descuento del 50%. Ok. ¿Y alguna razón por la que estás haciendo ese descuento a la red? O sea, ¿cuál es la pretensión de que le hagamos un descuento tan fuerte a un grupo de empresarios en donde te vas prácticamente al 50%? Mira, primero que muchos de ellos ya son nuestros amigos. Y la verdad, pues queremos que nuestros amigos salgan bien capacitados a un precio accesible. Entonces, a este grupo de amigos, que ya somos los de la red, pues de alguna manera también queremos beneficiaros con esto. Claro, el que no es miembro de la red, pues paga lo que vale el programa, que además lo vale. Ok, entonces si tú quieres ese 50% de descuento, solo muestras que estás inscrito en la app de red concreta y con eso simplemente te damos el descuento. Fuera de cámaras, platicábamos hace un momento la importancia de que los empresarios estemos estructurados y podemos enfrentar lo que viene. El objetivo de este taller que nos está trayendo Irving es consolidar la red. Les esperamos. Muchas gracias a IDED Concilium por acompañarnos. Muchas gracias Irving, muchas gracias Javier de venir a compartir con nosotros esto. Y nos vamos a un corte. Pues, ¿qué tal Matías con este mes amistoso de que estamos dando regalos? Así es, este mes amistoso de Canal 10, White Line, clínica dental, tiene para ti varias limpiezas dentales. Así que hay que estar pendientes, Nino, en las redes sociales, www.facebook.com, diagonal, tu canal 10, con letra, tu canal 10. Ahí hay que estar pendiente para las promociones de White Line. Pues sí, hay que ganarse esa sonrisa y esa limpieza. Para este San Valentín con una sonrisa blanca y radiante. Guay, guay, qué bonito. Oye, pero vamos a ver a Jen qué está haciendo. Las veo allá así como que muy picaronas y están platicando. Travesuras seguramente han de estar haciendo. O sea, estamos alterados todos hoy, ¿no? Vamos del otro lado del estudio. Muy bien, chicos. Excelente recomendación que nos están dando para que realmente vivamos este mes de los enamorados bien consentidos por Canal 10. Pero vénganse, chicos. Aquí los esperamos porque Jen ya nos tiene un tema muy, muy padre. Jen, platícanos, Wendy, Wendy. Bueno, bueno. Qué bueno que ya estamos aquí todos juntos. Pero bueno, antes de comenzar con este tema muy padre, que a mí me encanta mucho, quiero dar un agradecimiento muy especial a Elsie Comas, que es Joyería en Acero, que hoy nos puso, bueno, a todas guapísimas, brillantes, con los accesorios que tenemos. Es Joyería en Acero, no se mancha, no se oxida. Aquí aparecen los teléfonos por si la quieres contactar y también checar lo que traes. Gracias, tía, por mi regalo. Te quiero mucho. Ya nos colamos. Es todo suyo, todo suyo. ¿Ya ves? Bueno, ahora sí. Fíjense que hoy les traigo un tema muy padre. Y bueno, antes que nada, es un tema que lo vamos a abordar desde imagen pública, ¿ok? Es el comportamiento de las parejas. Va a ser un poco repetitivo cuando estamos en público, ¿no? Antes que nada, quisiera decir que no es con el afán de dirigir ni de dar reglas en la relación de una pareja. Cada quien maneja sus relaciones personales como quiera. Esto es nada más desde un enfoque como imagen pública. Eso que comentas es muy importante porque a veces cuando tú tienes que vivir tu relación con tu pareja y tienen el mismo trabajo o trabajan juntos o tienen que hacer actividades juntos, a veces el poder decir cómo. Como si nos peleamos en la casa, cómo voy a llegar y decir, ay, o sea, cómo está esta situación, ¿no? O sea, hay que aprender también ese tipo de cosas. ¿Y tú cómo lo manejas? ¿Lo platican? No, es que está padre que toquemos ese tema porque por lo general es algo que no… Fíjate que, o sea, lo que muchas veces pasa es de que, bueno, como tú dices, ¿no? Tenemos un problema en casa o tenemos un problema de que me peleé con mi novio, me peleé con mi novia y, bueno, todo el mundo se tiene que enterar de eso, ¿no? Claro que no, eso es algo que tenemos que resolver en pareja. Un ejemplo, estamos desde cuenta en una fiesta o en un restaurante y estamos platicando con nuestra pareja y con los demás. Ojo, ¿cómo me refiero a mi pareja? ¿Cómo trato a mi pareja? ¿Cómo le hablo a mi pareja? Estamos en público, no hay que incomodar a los demás, ¿no? Entonces, tengo un problema, tengo un pleito, no le voy a decir, oye, ¿te acuerdas de no sé qué? ¿O le voy a tirar algo en cara? Pasa mucho. Incómodo. Y eso es muy incómodo y habla muy mal de ti mismo y de tu relación, ¿no? Ojo, esto siempre es cuando estoy rodeado, estoy con una audiencia, ¿no? Cuando estoy con mi pareja, bueno, puedo agarrar del chongo si quiero. Ahí si eres un tal por tú. O sea, es la parte que se… Y toda una vajilla que rompes. Como dicen por allá en la parte que la ropa sucia se lava en casa. Así es, totalmente se lava en casa. Otra de las cosas que nos pasa mucho con nuestra pareja es de que, bueno, el celular, ¿no? Ahorita las redes sociales son para enterarnos de todo, no sé qué. Y nos empezamos a quejar en redes sociales, ¿no? Y las checamos. O luego, ¿sabes qué? Pero es lo peor del caso que luego te etiquetan y no se dice, es que pena. O sea, ¿yo por qué me tengo que enterar de esto? ¿Por qué tiene que estar en mi…? Si a tu pareja no le importó, créeme que a los demás tampoco nos va a importar eso. Claro, por supuesto. Y luego queremos, por ejemplo, dame la contraseña de tu Facebook, dame la contraseña de X Red Social, ¿no? O ¿cuál es la contraseña de tu celular? El teléfono es completamente confidencial. Es algo muy personal. Es muy diferente cuando llega tu novio o tu novia y te dice, bueno, quiero que tú tengas mi contraseña. Quiero que tú tengas este password para que tú puedas usar mi celular cuando quieras, no tengo nada que esconderte, ¿no? Es muy diferente a que tú llegues y lo exijas. Se ve muy mal, chicas. Las niñas de pronto solemos ser un poco psychos y quiero tus contraseñas, quiero saber todo lo que haces, con quién hablas, ¿no? Los varones creo que también, ¿eh? Los varones también son a veces un poco de lo que es… Posesivos. Posesivos y quieren controlar o quieren saber. Y como dicen, no es que hay algo malo, simplemente quiero saber qué es la justificación. Yo no justifico. Yo no justifico para nada que tú le des prácticamente tu vida, porque hoy por hoy, hay que decirlo, las mujeres, los hombres, vaya, los seres humanos tenemos prácticamente y que también hay que corregir un poco eso. Tenemos nuestra vida en un celular, en una red social, entonces… Y nos pasa esto de que cuando se nos pierde… Pero bueno, ese es ahora sí que otro tema. Creo y concido completamente contigo, las redes sociales no son para ventilar ni tus problemas conyugales, ni tus problemas de pareja. Creo que hay una sobreexposición incluso con los hijos, ¿no? Bueno, yo que tengo amigas que son mamás jóvenes, es una cosa bárbara y creo que también esto pasa mucho con las redes sociales. Comentábamos fuera del aire que el 14 de febrero, o sea, todo el mundo… Porque el amor de mi vida, cortea el 16, te peleas con el fulano y ahí te encargo el… Porque estas cadenas que me… O sea, no entiendo. O las canciones. Hay que tener mucho cuidado. Que publiquen por el chisme. Por el chisme. Después llegas con Jenny, viste que fulanita se peleó con fulanita, lo que pudo. Por el chisme está bien. Por el chisme está bien. Para los chismosos, pero ¿sabes qué pasa con eso? Que a veces como pareja, si eres una persona pública o lo que sea, tú cedes el poder. O sea, el ceder el poder es hacer menos. Es decir, o sea, cuando… Es tu credibilidad, ¿no? O sea, cuando tú quieres llegar ya y presentarte ante una asociación y decir, no, es que yo soy la… Entonces decir, oye, no manches. O sea, si tus redes sociales a cada rato estás poniendo… Ay, que si te peleaste, que si te divorciaste, que si le aventaste… ¿Cómo cambia el estado emocional, no? Sí, sí, sí. ¿En pareja, divorciado, en pareja? Ahorita las redes sociales ventilan tanto que hay empresas que se fijan más en tus redes sociales y en el perfil de tus redes sociales que en tu currículum. Lo revisan, de verdad. Ven la foto de perfil, ven si eres de que te encanta la fiesta, que te encanta esa persona seria, es una persona que a lo mejor le gusta leer. De hecho, ¿cómo manejan el control del yo sobre las selfies y sobre las fotos hacia tu persona? Sí, todo esto es una imagen y, bueno, especialmente en esta sección vemos la imagen pública, ¿no? La imagen que yo le estoy dando a los demás, ¿no? Y fíjense que otro problema, sí, que siempre tenemos todas las parejas, es que nos encantan las muestras de afecto exageradas. No tienen nada de malo, chicos, un besito, una caricia, un abrazo, ¿no? Pero cuando pasamos a exagerar esas muestras de afecto en público, resulta un poco incómodo. El otro día estaba yo tomando un café en algún lugar y ves que las mesitas son muy pegaditas y están aquí, chiquititas, ¿no? O sea, de repente, pues había una persona aquí sentada y pues yo aquí, y de repente no sé que llega la novia y se sienta en las piernas y de repente no sé por qué acá lo tenía y el tipo así, con la pompa, ya sabes. Te estaba ayudando a sentarse. O sea, y yo así, estaba chica la cincha. No, 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 fue horrible porque lo tienes acá y tú, o sea, casi acá y tú, ¿pa' dónde me hago? Te ayudo y lo hubieras dicho. O sea, yo así de que no manches, ya le metiste el chón, ¿no es cierto? Y sobre todo, bueno, tú te estabas tomando un café, a veces hay, son restaurantes familiares, ¿no? Hay niños, hay gente que pues que no, no le interesa ver si quieres abraciotearlo. No, bueno, hay cada cosa que te puedes encontrar, pero hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el cine, o sea, de verdad, no lo hagan. ¿Cómo se maneja en la imagen pública el beso? Porque hay gente que critica, ¿no? El beso en la relación. El beso en la imagen pública tiene que ser en la boca, tiene que ser en el cachete, tiene que no existir. No, en el cuello, como. No, bueno, ella no es, pero yo conozco gente que sí reprocha incluso el beso de piquito en la imagen pública. Pero también, si vas a hacerlo a tu pareja, no le vas a hacerlo a la versión en el cachete. Depende, porque hay medios sociales. Mira, qué bueno que mencionas esto, Matías, porque a esto iba mi siguiente punto, ¿no? ¿Y la experta? A ver, muchas veces hay que tener, bueno, no muchas, siempre hay que tener cuidado con esta parte del beso. El beso es algo tan lindo, algo tan bonito que tampoco se debe exagerar cuando estamos en público, ¿no? Un beso en la mejilla siempre es atinado. Como pasaba con nuestros papás o con nuestros abuelos, un beso en la mano. Un beso en la mano es respeto. Un beso en la frente es ternura. Un beso en el cachete es algo muy lindo. Si ya no te aguantan las ganas y quieres darle un beso en la boca, tampoco te pases mucho si estás en público, ¿no? Porque luego puedes incomodar a las demás personas. Digo, si estamos en confianza y así no pasa nada, ¿no? Pero el beso es algo muy lindo, es una muestra de afecto muy bonita que no deberíamos de perder. Aparte que te dice, es mi pareja, es mío, es mía, ¿no? O sea, como que nos queremos mucho. Y atrás, pero eso sí. No, pero es que eso sí. Y atrás, todas. Claro, y hay que tener muy en cuenta que cuando estamos con la familia de nuestra pareja hay que tener un comportamiento mucho más estricto, ¿no? Por ejemplo, los besos, los abrazos, las muestras de afecto son… Hay que tener respeto si estás con tus suegros, con tus cuñadas, con tus sobrinos también, ¿no? Hay relaciones que empalagan, de verdad. Y de repente cuando estás en una reunión y hay un tema candente, por ejemplo, y que la pareja toma puntos de vista totalmente distinto y empieza a crearse un ambiente de tensión. Eso es arreglante. En donde no sabes… ¿Cuál sería la postura de alguno de los dos? O que avientan indirectas. Claro, es incómodo esto. Las indirectas. Nunca faltan las conversaciones. ¿Cómo acomodar esa situación? O las canciones en el cario que no, o sea, me estás oyendo. Ajá, sí, o sea, empezamos a ventilar o las indirectas o los codazos o las miraditas de las amigas, ¿no? De que ya… ¿No? Nunca falta eso. Siempre hay que mantener un respeto y recalco mucho la palabra porque es muy importante en todas las relaciones que tengamos, pero sobre todo en las personales, ¿no? Y con… Más que nada con tu pareja. Con la pareja. Si hay un tema que te incomoda o que sabes que puede ser muy para ti, mejor te retiras, lo evades, oja, 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 te ríes, pero nunca, 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 desde que hablar. Y exactamente, no tomes partido, no digas, sí, ya viste, estás escuchando, estás escuchando, te lo dije. No, tampoco se trata de estar ventilando a tu pareja porque no solo te llevas a tu pareja, te llevas tu relación, en la relación somos dos. Y termina hasta las amistades porque ya la verdad no te quieren invitar a ningún lado por todos los chocos. Por incómodo. No, sí, sí, ya por incómodo. Pero caray, yo creo que hay más tema de esto de dónde cortar. Sí, sí, hay mucho, hay mucho. Y bueno, más adelante vamos a seguir manejando temas de imagen pública, pues en diferentes tipos de relaciones y comportamientos, por supuesto. Y en este mes amistoso tenemos muchos, muchos sorpresas y regalos para toda la gente, ¿no es así, Matías? Así es, tenemos limpiezas dentales de White Line, así que pueden entrar a redes sociales, www.facebook.com, diagonal, tu canal diez. Y ahí pueden ganarse y pueden informarse de cómo tener estas limpiezas dentales de White Line. Una sonrisa perfecta. Hermosa. Como la que nos vamos hoy, con una sonrisa perfecta por estar aquí. Disfrutando el mes amistoso de Canal Diez. Esperemos que ustedes también disfruten de este día tan especial. Bueno, agarren todo el fin de semana y recordar que también estamos en carnaval, pues hay muchos que no trabajan ni lunes ni martes. Regalen besos, regalen apapachos, regalen apapachos, regalen apapachos, regalen apapachos, regalen apapachos, regalen apapachos, regalen apapachos. En carnaval sí se pueden besar todo lo que quieran. Quédense mucho, a ustedes mismos y a los demás, por supuesto. Chicos, un placer haber estado con ustedes. Gracias. No, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, muy contenta. Dos, tres veces que estábamos ahí. No solamente te pellizco, vi que te agarró la pierna, espero que el tema es respeto, respeto, imagen pública. Es que es muy guapo, es muy guapo. Mi amigo ya está ocupado. Como dicen, hashtag ocupado. Hashtag ocupado. Muchas gracias y que se la pase muy bien también todo el público que nos está, pues bueno, que nos ve. Pues un placer estar con ustedes en este día. Gracias por acompañarnos. A ver, este 14 de febrero. Si hablas al micrófono, te escuchamos. Te disfruten este 14 de febrero. ¿Algún mensaje? Mucha felicidad, mucha buena vibra, mucho respeto, como decía Jen. Díganse siempre las cosas de forma bonita y de forma dócil. Yo más que nada, un abrazo y un beso a mi bebé, que hoy es su cumpleaños, cumple 18 años mi hija, Ana Karen. Sí, Ana Karen Angulo, le mando muchos besitos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Disfrútalo mucho, te queremos, a tu tía te mando un besote. Jen, muchísimas gracias por ese tema. Muchísimas gracias a ustedes, los quiero mucho, lo saben, es un honor estar aquí. No, pues de verdad, esperamos que este programa lo hayan disfrutado. Como nosotros lo disfrutamos, entre comercial y comercial. Y también el chocolate y chocolate. Entre chocolate y chocolate. Por culpa de ella, la dieta se rompió por los chocolates. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos de ustedes y los esperamos el siguiente sábado. ¡Suscríbete al canal!